Hola amigos y bienvenidos a Alcanajas a Películas. Nos encontramos en Dueñas, Palencia. Hoy hemos venido a visitar la nueva ermita de la Virgen de Onecha. Una ermita que ha sido levantada nueva. ¿Por qué? Porque la antigua, la antigua ermita de la Virgen de Onecha, se encontraba en estado deplorable, en ruina total y no se podía rehabilitar. Por fin han conseguido levantarla y la vamos a ver. Si habéis visto otro vídeo, en otro vídeo mío respecto al tema de la ermita, se encontraba en estado ruinoso y lo podéis observar en ese vídeo, lo podéis comprobar. Ahora vamos a ver la nueva ermita de la Virgen de Onecha. ¡Suscríbete al canal! Hoy veremos cómo va la reconstrucción de la ermita de la Virgen de Onecha. Aunque tras hablar con algunos lugareños, nos invaden las dudas acerca de lo que se está construyendo realmente en este lugar. Unos dicen que la ermita, otros que un centro de interpretación, y hay quien se atreve a decir que la obra está paralizada por falta de presupuesto. La verdad es que la gran mayoría no tiene ni idea y así nos lo han manifestado. Parece que el desconocimiento sobre el tema es mayoritario. No existe comunicado oficial al respecto y el ayuntamiento no se ha pronunciado. En cuanto al obispado, tampoco ha dicho nada. Nosotros hicimos un reportaje cuando la ermita se encontraba en ruinas. Ahora venimos a ver lo que se está levantando en este lugar, que hace tiempo fue tan venerado. Tras observar las imágenes, hemos podido ver ciertas similitudes con la antigua ermita. Y eso nos tranquiliza en gran medida, aunque nunca se sabe. Lo sabremos cuando se culmine la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! El ojo de buey, y la base de la cúpula en el tejido, indica que esta construcción pretende reproducir aquella antigua ermita que albergó la imagen de la Virgen de Onecha. Esperemos que estas imágenes, sirva para quien corresponda, pueda dar detallada información de lo que realmente se está construyendo, porque el pueblo es el auténtico protagonista de sus costumbres religiosas. El ojo de buey, y las escuelas de los refugios religiosas se encuentras enrique. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora veremos con gran detalle y a vista de pájaro esta construcción. Gracias por ver el video. 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 Ahora les invitamos a ver en este canal el reportaje titulado dueñas y la ermita virgen de Onecha y juzguen ustedes mismos. Gracias por ver el video.